El Centro Cultural Rambleta ha presentado la programación para la temporada 2024-2025 que dará comienzo el próximo mes de septiembre. Esta nueva temporada promete ser potente, ecléctica, moderna e inclusiva, destacando por la presencia de grandes compañías, artistas, creadores, músicos y pensadores. Como principal novedad, Rambleta apuesta por las artes escénicas valencianas con ocho estrenos absolutos. Bueno, principal novedad yo creo que el enfoque relevante para las artes escénicas valencianas. Hemos programado muchísimo de compañías valencianas. Vamos a hacer las dos producciones con compañías valencianas. Como contaba antes en la rueda de prensa, un poco con ese doble objetivo de hacer producciones importantes que permitan contratar y fomentar la contratación de dramaturgos valencianos, escenógrafos, vestuaristas, por supuesto intérpretes y por otro lado también realizar una exhibición y favorecer la exhibición de obras de compañías a lo mejor menos relevantes o compañías emergentes en la muestra de teatro que vamos a hacer, en la colaboración con Graneros de Creación. Bueno, yo creo que eso es la parte para mí más importante de toda la programación de la temporada que viene. Una de esas producciones propias es Agua de Valencia, una comedia musical que cuenta la historia de Lope de Vega durante su estancia en la ciudad de Valencia. Su autor, Javier Sauquillo, explica cómo está siendo la producción de esta obra que estará cuatro semanas en cartel. Entonces es un reto, creo que estamos súper contentos. Hemos hecho aquí el casting de los actores jóvenes y nos han tratado súper bien. Siempre está todo el equipo de Rambleta a disposición del trabajo. O sea, llegar y encontrar todo preparado, eso es un regalo. Con más de quinitas actuaciones programadas, los diversos espacios de Rambleta se llenarán de teatro, danza, humor, música y arte de gran nivel artístico, en un lugar donde la inclusión es primordial, contando con propuestas para todos los públicos y para todos los gustos. La Rambleta es un espacio en el cual la cultura circula con total libertad y es un espacio abierto, y es un espacio que reivindica la diversidad, la inclusión y la libertad creativa. Y que nosotros en este caso vamos a celebrar algo que pasó 40 años, pero es bueno que en estos tiempos también hay un espacio que celebra y está encantado de celebrar y de revivir todo eso. Con un cierre de temporada 2013-2024, donde los objetivos han sido más que cumplidos, Rambleta se muestra ambiciosa con una nueva programación diversa y plural.